Así, entre los diseños de los creadores noveles en la categoría Ribera del Duero y los tejidos glamurosos de Feli Campo, ha concluido la Pasarela de la Moda de Castilla y León 2016, un certamen en el que la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta ha promovido el concurso al Mejor Diseñador Nobel, que esta vez ha duplicado sus galardonados con la incorporación de una categoría nacional. Yo, a ver, provengo un poco de una zona un poco rural que llevo desde pequeña viendo toda la labor de los bordados, de la artesanía, de la confección, de la moda. Entonces, ha sido un poco la inspiración ese mundo rural y de mis raíces lo que me ha llevado a terminar con esta colección. Es un gran reconocimiento y muy agradecida por ellos que me han seleccionado y, bueno, pues que eso, muchísimas gracias a todos. Digamos que lo que podría caracterizar a mis diseños es que transmiten como ese clasicismo, esa elegancia quizá un poco perdida, pero sin resultar aburridos. O sea, como que innovan a la vez que son respetuosos con esa tradición. Además, Pilar Fernández Caballero y Eder Aúrre Ferreira han sido distinguidos con sendas menciones especiales en las categorías de Castilla y León y Nacional. Con el objetivo de contribuir a la trayectoria profesional de estos creadores y favorecer su inserción laboral, la Junta ya tiene preparadas novedades importantes para la próxima edición de la pasarela de moda. Así que en la próxima pasarela de la moda, como novedad que les anuncio, vamos a seguir con esos talleres de emprendimiento, evidentemente, pero la novedad es que como premio a los mejores diseñadores vamos a darles una formación específica en emprendimiento, en la lanzadera de 2020, que tiene mucho valor, porque se les ayuda a hacer un plan de negocio, a que su idea se transforme en plan de negocio, a ayudarles a tener clientes, a ver cómo tienen que hacer sus diseños, a innovar y a vender en el exterior. Y les ayudamos a financiarse. Uno de los miembros del jurado ha sido el diseñador barcelonés Gusto Dalmau, que ha querido resaltar la importancia de atreverse a emprender en el mundo de la moda. Bueno, he visto talento, he visto gente que tiene madera, empezar en este trabajo no es fácil y continuarlo tampoco es fácil. Yo creo que lo más importante es tener paciencia, es un trabajo muy, muy competitivo y bueno, pues yo creo que las cosas al final llegas donde quieres ir a base de pasitos. Su colección Primavera-Verano 2017 Waymoor ha cerrado un certamen que pone de manifiesto la importancia de la industria de la moda en nuestra comunidad. Un 3% de la población ocupada en Castilla y León trabaja en este sector.